¿Cómo es eso de que Nicole ya se quería ir? Por favor, doña María, tiene 14 años a mi niña. Ponga orden. Ahí estamos poniéndole orden. Solo le soplan el oído. Y voló. Voló. Voló, Nicole. ¿Ah? Ey, pero ha cambiado desde la primera vez que yo vine. Ha hecho un cambio de 180 grados. ¿Ya tenés novio, Nicole? No, 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 no. Decí la verdad. No. No. ¿Y con el que te ibas a ir? ¿Ah? ¿No es tu novio? No. ¿Segura? ¿Y cómo dijo doña María? Ya perdí a Nicole. Pórtate bien, Nicole. ¿Cómo vas con la pizarra? ¿Qué has aprendido? Nada. ¿Ah? Nada. Nada. Nada has aprendido, Nicole. No, dígale a ti. ¿Y cómo es que quieres tener novio? ¿Será que alguien le está ensalzando el oído, doña María? No sé. No sé. No sé. Y mire, y mire, ya se cambia. Ya anda ropa nueva. Ya se peina. Sí, es que ya se... Yo digo que es que ya se enamora. Porque la forma de vestir. Ya lo notó usted, ¿verdad? Bien notada. Sí, bien notada. Ya dije, no he vestido así. La primera vez que yo vine, la primera vez que yo venía a grabar. No estaba así. No. Pero hoy día la miro matando. No, hoy día peinadita. Sí. Ya como una señorita ya. Bien arregladita la mía. Bien arregladita. ¿Usted qué es, señor? Es que ya se enamora. ¿Ya se enamora? Sí. Que venga el novio a la casa. Que sí, que venga. Que no se anden viendo en las esquinas. No se miren allá ni en las esquinas allí. Que venga aquí. Que venga como todo un caballero. Correcto. Onde la mamá. Aquí ve. Ahí está. Ahí está. Porque doña María, ella no es de la calle. No. Y le digo yo, cuidadito. Es que me va de la calle. ¿Cómo le dice? Cuidadito, se me va de la calle. Va a pedirle a qué iba a hacer usted. ¿La va a ir a buscar? Pero para regresar, le digo yo, si viene la amparo uno. Y me deja buscando. O aconseje la mejor ahorita. Es que yo le aconsejo. Si la amenaza, ¿cómo va a volver? Si viene. Así huaquea. ¿Quién? A Michelle, cuando se vaya. Y le pegó una buena. Y regresa, leo la voy a. No, hombre, a los 15 días estaba de vuelta. Trabajo con el primer muchacho que ella tuvo. Con el primer esposo, novio, marido, como sea. Novio. ¿De dónde era él? De la lempira. De la lempira. ¿A qué se dedicaba? Ya ni me recuerdo. ¿Vago de profesión? No. No trabajaba. Sí dijo acá. Sí dijeron acá. O sea, vago de profesión. No era Juan, pues. Vago de profesión. Oiga, ¿eh? Oiga, ¿eh? Nando. Nando se llama. Nando era. ¿Cuál es el que es el buen normal? Sí, él trabajaba en un camión con Sirino. Ah, no, entonces no era vago. No, no. No era trabajador. No era trabajador. Él trabaja en un camión botando basura. Así es. Ey, ¿por qué se la devolvió? Porque no la cuidaba, la dejaba encerrada sin comer y sin nada. Qué malos hombres. Entonces yo la vi a tres. Usted la fue a rescatar. ¿Y cómo supo eso? Yo la vi a buscar. Al ver que no venía, la vi a buscar. ¿Por qué vemos hombres tan malos? Yo no. Yo conocí un amigo que hacía lo mismo con la mujer. Le metía doble candado, doble cerrojo, hasta había soldado por fuera. Ay, ay, ay. Solo la dejó abierta a la puerta y se le fue para Estados Unidos. ¿Y cuándo que iba a estar aguantando? No, pobrecita. Estaba delgadita. No, hombre, mucha cobardía de un hombre. Yo le nombré cobardía. Usted a su doña no la amarraba de la pata de la cama. No. Y conozco a otro que hacía eso. Amarraba a la doña de la pata de la cama. No, hombre. Muy tonta. Pues hay una mujer que aguante. No, 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 no. Yo la mujer que dejé ahorita, la dejé. ¿Cómo? Yo dejé la mujer hace un año. Se la abandoné. ¿No es la mamá de ellas? No, no. Ya mi viejita ya murió. Oh, ya murió. Otra que tenía. Le pegué cuatro hijos. Ahí quedó. ¿Y los güerros? Tiene, no me los quito. ¿Cuánto tiene el menor? El menor tiene año y medio. Dos. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 58. ¿Y así andan pegando dipotes? O a trígoles, claro. ¿Pero ocupa usted? Nada. Templatín. Nada, Templatín y nada. ¿Ah? Nada. ¿Mero macho? Nada. ¿Ocupa meromacho, templatín? Nada. No, no me diga eso. Así nomás los trago yo. Así a capela. Pelo a pelo. Pelo a pelo. Pelo a pelo. Tiene, tiendo. Sí. ¿Qué come? ¿Cuál es el secreto? Ah, no hay que alimentarse, bueno. Porque uno de ese hipote ya... Ya falla. Ya falla, hombre. Es complicado. ¿Ah? Yo le pongo el ojo, pongo la bala. ¿Usted va a tener que darnos esa receta? No, pongo la más allá. Usted ha de tener una receta oculta, porque ya casi andan en los 60. Sí. Un niño de dos años. O sea, que es de herencia aquí de lo fértil. Hay una niña de seis años, hay uno de tres y otra de dos años. Las que le quedaron. O sea, que si se vuelve a casar... Vuelve a meterle estos cuatro hijos. Vuelve a la vaina. Qué bendición. El de 15 años está en México. Si yo me llevo a los Madrid para un país europeo donde no hay mucha gente, ¿poblamos ese país en menos de 10 años? Sí, se pobla. Qué fertilidad la de los Madrid. Sí, ahí va. Qué fertilidad. Madrid, ¿verdad? Sí, Madrid. Qué fertilidad. Hay un señor que se llama Héctor Madrid, ¿es familia suya? Sí, sí. Tiene una de seis potes. No, hombre. Ay, Dios mío. Tiene una niña de seis meses. ¿O de un año? Sí, hombre. No. ¿Cómo? No. Mire, ¿sabe qué le dijo un amigo? Qué bonita está tu nieta. Agárramela, le dijo. Es mi hija, le dijo. No. Ya está, señor. ¿Cómo cuántos años tiene el licenciado? Oiga bien, y una niña de un año. ¿Y la doña tiene 25? Ay, hija. No, no, estos Madrid. Si estos Madrid se van para un país europeo que esté vacío, se apoderan de ese país. Sí, lo poblan. Sí, lo poblan. Nicole. Cuidado. Cuidado, Nicole. Nicole, por favor. ¿Cómo es posible que ese muchacho venga y ella ya diga, mami, me da permiso de irme? No, le dices a mi hermana, vas a venir. Bueno, dice así, mi mami dice, yo me voy, dice el mismo día. No, 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 no. Pero es que yo no sé si es que ella no entiende cómo es tener novio o es que solo va a venir y ya te va a ir. Bien se la lleva un hombre allá por la calle. Si la agarra en la calle, se la lleva. ¿No has entendido cómo es tener novio, Nicole? Pero yo te he explicado no solo una vez, Nicole. Yo le explico a ella. Usted cuando le hable un hombre en la calle y le vaya a la casa. Así es. Para eso tengo casa y tengo mis padres allá. ¿Qué tal que sea un hombre grosero? Y Nicole no habla mucho. No, si es que ella es... Va a estar en un sufrimiento con ese caballero. Es que ella es humilde. Es humilde. Esa así no me la sabía, Nicole. Esa no me la sabía. Pero aquí hay que enseñarle. Usted tiene que enseñarle. Sí, yo paso hablando con ella y le digo que la cosa no es así. Cuando le digo mucho a su amor, mira, vete conmigo, vaya a la casa primero. Yo tengo mi casa. Así es. Usted es de su edad, no es de obscurar. Sí, pero como ella no tiene tele. No sale, no tiene amigas, entonces como que la mente no la tiene muy bien. Pero si tuviera teléfono ya se lo hubieran llevado. Días. El teléfono ahí. Pascual. Nos vemos. Con todo y teléfono, con todo y iPhone se lo hubieran llevado. Y quiere una tablet. Bueno, una tablet sin chip, tío. Ah, sin chip. Yo le voy a regalar una, fíjate. Hay tablas sin chip. Yo le voy a regalar una tablet y usted la va a vigilar. Para que ella pase, solo dice ella que quiere ver programas, cosas así. Pero sin chip. ¿Qué quiere ver en la tablet? Nicole, seme sincera. Yo te voy a regalar esa tablet. Yo te voy a regalar una tablet. Pues, deja de profesor. Dejo videos de profesor. Ajá, ahí va. Ahí está. Usted me va a vigilar esa tablet. Que ningún pícaro le diga, ya voy a pasar por ahí. Tienes que aprender, Nicole. Preguntarle a tu mamá. Preguntarle a tu mamá. Ya soy una señorita. Veo que ya te estás vistiendo como una señorita. No sé si es que le han somplado el oído. No es que yo le digo, bañate todos los días. Peinate, haciate. Vos ya sos una muchacha. Sí. Yo le paso diciendo a ella, vos ya sos una adolescente. No tienes que andar ya como una niña chiquita. No, ya no. Pero no, por eso es que yo le mandaste y allá al primero que te salgas se va a ir. Esa está buena. Esa está buena. Yo le digo a ella, no, usted tiene que hacerse y saber. Así es, doña María. Ese es su papel como madre mía. Sí, yo le digo a ella. Lo mismo, ahí está mi papi. Yo con aquella así pasaba. ¿Con quién, con quién? Con Michelle. Yo así pasaba, yo la aconsejaba. Pero aquella cuando la aconsejaba a mi hija, llegaban de nosotros allá. Se mojaba. Se iba con el bujetivo para nosotros. Era rebelde. Sí, rebelde. Entonces, mi vieja que dejé, esa la cuidaba. Ajá, ¿es la abuelita de ella? No, la mujer que era mía, la otra. Pero ella la cuidaba como hija de él, porque como ella se llevaba bien con ella. Era rebelde, Michelle. Ajá, vi que una vez estaba sentada, en bravo. Y entonces le dice a mi hija, le dice, pues tenme un poquito de basura. Y le dieron por un poquito. Ajá. Y no es que esperan que ellos salen en carrera. Ajá. Y es que así era de rebelde también. No, pero Nicole no se ve tan rebelde. No, ella no está. No, ella es bien mandadita. Lo que hace cuando se enoja, se encierra en el cuarto. Y de ahí, ¿quién la saca? Ah, pero está dentro, está dentro. Ahí no pasa nada. Nicole, nos vamos. Nicole, portate bien. Preguntale a tu mamá cómo es tener novio. Sí, déle charla a usted. Por favor, pregúntale a tu mamá, decirle mami. Mami, decirle, quiero tener novio, contame cómo es. No te vayas a ir así a la primera. Porque el primero que se la lleve, si se va así nomás, pues irá a ir igualmente ahí. Ajá. Sí. Doña María, nos vamos. Aconseja esa muchacha, tiene esa tarea. Ahí pasa, aconsejándola. Don Madrid, ahí empezó todo. Es que allí tiene que ir aconsejándola como madre que es. Tenemos el reto. Sí. Voy de pepenador por un día. Vaya pues. Nos fuimos, cuídese. Vaya pues.